Hola cabros, hola amigos de Pivot y también los truffen amigos y les voy a contar un poco en qué me llevo todos mis días dándole el estilo ahí, el que más quiero, el arte. Bueno, la segunda colera que estoy desarrollando es una inspiración del progreso de volúmenes que va generando movimiento, tiene en su interior un núcleo, la esencia de cada uno y después va girando en torno quizás a lo que va conociendo en la vida y cómo se expande en un fractal. Este es como el primer dibujo que, un primer cuadro que estoy pintando que está hecho por mi mamá. Es un corazón que bombea todo el rato música, que bombea dibujos todo el día pensando en lo positivo que puedo convertir mi talento y darle para adelante con los sueños. Bueno, esta mesa está desarrollada en un proyecto personal con Carlos, otro amigo skater, se llama Tiempo de Mapple el proyecto sobre tablas recicladas de skate. Básicamente este diseño son tres patas de skate, las que apoyan una cubierta de raulí, que también es reciclada. Bueno, posee un pocillo que puedes poner para pintar o para poner tus ricas trufas. Y lo otro, este es un regalo para mi cabro chico que también es el motor de toda mi vida. Y este es para la Javi y mi hija. Eso. Bueno, y ahora voy a seguir en mi día a día, gracias amigos de Pivot y voy a seguir a mi destino, seguir ahí con los cabros del skate. Chao cabros, que estén bien, trufa más en bajones movimientos. Gracias.